Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este avance informativo de Hora 13 Noticias. Por muchos años nuestros documentos de identidad son la prueba de la creatividad de nuestros padres y es que mientras unos optan por nombrar a sus hijos con el nombre de tendencia, otros los hacen por diferentes motivos. Por eso a la una de la tarde le contaremos cuáles fueron los nombres más exóticos que este año se registraron en Colombia. Un adelanto, Eglimar, Fanny Lux y Steffi. Todo esto y mucho más a Hora 13, la Hora de las Noticias.